ayer fue un día muy pesado no me vas a bañar en la noche vamos a ver si puedo bañarme durante el día, hasta ahora a la papá ¡Sos! ¡Vamos a hablar con nosotros! ¿Qué? La cámara es la patata ¿Qué? ¡Atención! ¡Vamos! 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 Sabi, tenías razón. No se puede estar aquí. 5 minutos por privacidad. 5 minutos de privacidad no se puede. No, papá! Das ist auch bei Males empfehlen, da kommt immer am Ende was dazwischen. ¡No, papá! Segundo problema del día. Lavar la ropa. ¿Quién me va a ayudar a lavar la ropa? Yo. ¿Quién? Rafael. Venga, vamos. A ver, Rafael. Yo creo que nos sirve ayuda aquí más profesional. Esto no se cierra. Ya se cerró. ¿Sabes qué se pone? ¿Qué se pone? Esto creo... Esto se pone. Aquí adentro. No sé. No sé qué se pone. ¿Qué es esto? Esto dice... Ariel. Ariel, sí. ¿Pero qué es? Eso también lo sé. Pero... Esto tampoco sé qué es. Esto creo que es para que huene rico. Y ahora aquí toca aplastar. Aquí aplastamos. Y prendemos. Muy bien, Rafael. Has aprendido. Sabes lavar la ropa. ¿Papá? ¡Hijos de su madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Melisa. ¡Melisa! ¿Qué pasó en tu cuarto? ¿A mí? ¿A mí en tu cuarto? ¿En tu cuarto? ¿Qué pasó? ¿Explotó una bomba o qué? ¿Qué? ¿Qué puede pasar estando solo? Lo decía mi mujer. Pues ahí está. Que se daña la lavadora. Ahora vamos a ver. Tengo que arreglar. Dice internet que tengo que sacar el agua que está por ahí adentro. Y pues... Ahora veo. Tengo que arreglar. 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 Pues sí que funcionó Sí que funcionó bastante bien Pues cuando sale error En una lavadora Bosch ya saben Hay que abrir atrás Secar toda la parte de abajo porque se filtra el agua Y esto vuelve a funcionar Hola mi vida quieres hablar con tus hijos Toma Melisa Melisa quiere hablar con su mamá Con ustedes No filmes ahorita No filmes No filmes La lavadora no funcionó Así que nos tocó Me tocó desarmar todo con Carlitos Y vimos que esta manguera de aquí Pues chorreaba Así que pusimos otro empaque y funcionó Pero bueno Digamos que Al final de todo No me fue tan mal Por fin Llegaron los refuerzos Hola tía Gaby Hola Hola